Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Patry y en el vídeo de hoy os pongo a traer un Masi Haul de productitos, de regalitos, regalitos y algunas cositas que yo he comprado también, pero es una acumulación bastante, bastante grande y algunas cositas que me faltan que no las he puesto porque se me han olvidado y ya no me apetece levantarme otra vez porque se me va a ir la luz. Y llevo tanto tiempo sin grabar que realmente, bueno, pues hay cosas que ya no me acuerdo ni cuáles eran. Así que vamos a empezar con el vídeo porque tampoco tengo mucho tiempo. Bueno, voy a ir cogiendo según vaya encontrando y ya os digo que os vaya a encontrar de todo tipo de cositas. Bueno, en primer lugar, pues estas son las fonditas de unas gafas. Son unas gafas tal que así. Son unas gafas que me gustan muchísimo. Me las he puesto súper poco porque es para tener lentillas y ahora mismo no tengo lentillas. Son así. Lo que pasa es que, bueno, me está dando la claridad y, bueno, pues a mí me encanta. O sea, la claridad, que se reflejan todo. Y, bueno, es de ASOS. No os voy a dejar, en algunas cosas sí os voy a dejar el precio, en otras no porque hace mucho tiempo que las compré y realmente no sé el precio. No me acuerdo ni del precio. Otra cosita es un aceite, aceite de coco. Os digo que os voy a enseñar todas las cositas así que he traído porque hay otras que no las he podido traer porque ya ni me acuerdo cuáles eran. Porque faltan botas y eso, pero os he traído en verdad cosas que digo, jolines, ahora se los voy a enseñar a las chicas que me sigan. Si es que algunas me siguen siguiendo porque yo creo que del tiempo que llevo ya ni me seguirán. Y he traído algunas cosas que digo, madre mía, con esto hace mucho calor. Nada más que lo enseñe en pantalla me va a decir, la gente, estás loca. Bueno, pues es un aceite de coco. Yo lo utilizo para el pelo y para el cuerpo. Sí es verdad que lo podemos utilizar tanto como para el cuerpo, pelo, para las pestañas, para cocinar. Y bueno, pues te lo pones aquí directamente que sirve para freír, para asar, para el pelo, la piel, para actos para vegetarianos y veganos, para dar un sabor ligero a coco a los platos. En fin, voy a aplicarlo, o sea, lo voy a poner en la, en la, en el frigorífico porque ya con la calor, pues se está bastante derretiendo en invierno. Se cuesta la propia vida. Yo lo único que lo utilizo es para el pelo y para la, el pelo que lo tengo súper largo. Para el pelo y para la piel, porque bueno, directamente lo cojo y no sé, ya no me parece bien para freír. Porque si hubiera cogido algún recipiente y lo hubiera metido para el pelo y tal, pues bueno, lo tengo, pero como ya he metido las manos y tal, ahora no lo voy a separar para coger para la comida. Bueno, el precio era de 4,90, esto también me lo trajo mi madre. Y la verdad que en otros sitios salían bastante caros y este está muy bien. La marca es de, de Bio Spirit y es de una arboristería de aquí de local. Bueno, otra cosita es este perfume. Es de la marca de Equivalenza. El número es el 013. Recomiendo y, o sea, recomendadísimo, recomendadísimo porque es un olor espectacular. Me encanta un olor a limón que perdura, que terminas de ducharte y está fresquito, fresquita. Es un olor tan, tan, tan bueno. Uf, me encanta, es que me encanta. Uf, me encanta. Es limoncito a cítrico, pero no es un olor porque los cítricos no suelen durar tanto, no perduran tanto, pero este olor perdura un montón. Y tiene su anécdota. Resulta que un día estando con mi madre y tal, pues pasó una chica, me encantó como olía, le pregunté, me dijo que era el perfume, me dijo el nombre del perfume, que se llama... Ay, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Scarle, Portofino, Portofino de Dior, me parece que era. Sé que es Portofino, pero no me acuerdo si era de Dior. Y bueno, pues la chica le dijo que me huelen, no sé qué, no sé cuánto, para qué, para allá. Y al tiempo, a los meses, me encontré a una amiga mía y venía para... Habíamos quedado porque me iba a dar una cosa. Y cuando bajó le dije, uy, hija, me está viniendo un olor, fue el verano pasado. Digo, me está viniendo un olor, digo, qué bien hueles, que no sé qué. Digo, ay, qué bien hueles, que no sé qué. Y me... Estoy repitiendo dos veces lo mismo. Y dice, sí, este es de Metromar, del centro comercial de aquí cerca de donde nosotros vivimos, que es una equivalencia, no sé qué. Y al día siguiente yo recuerdo de que ella se iba a Cádiz y nada. Al día siguiente me escribe y me dice, Patrick, ¿te he dejado en el supermercado? No. Dice, ¿te voy a dejar en el supermercado una cosa? ¿Estás en tu casa? Digo, no, no estoy, no sé qué. O tal, que al final me escribe y me dice, mira, que mi vecina del primero le voy a dejar un regalito para ti. Que te voy a dar la colonia, el perfume que llevaba allí. Digo, chiquilla, que no me lo vayas a dar, de verdad, que no, yo te lo agradezco, que no, que no sé qué, no sé cuánto. Que sí, que no, y yo pensaba que me iba a dar el suyo y la mujer me fue a traer, o sea, de Metromar me trajo uno y cuando lo vi dijo, ¡ay, me encantó! Gastir que ella me dio y mi madre me regaló otro. Y bueno, pues las chicas de aquí, de esta tienda, tienen prohibido, dicen que ahora pues no le dejan decir a qué equivale cada perfume. Y si es cierto, que tengo una amiga de Instagram, de hace, cuando yo me abrí Instagram y tal, pues es Isa, un besito, un Isa de Cádiz, ya sabe quién es. Y Isa, pues estuvo mirando, yo pensaba que ella llevaba cosas de perfumería y cosas de esas, porque ella estaba trabajando en cosas de esos, de jabones y de cosas de estas. Digo, pues a lo mejor Isa también lleva el tema este. Y ella pues se puso en contacto con otra chica, no sé, no sé cuánto, y al final me dijo el nombre del perfume. Y resulta que cuando me lo dijo, dice Portobelo de Dior, me parece que era, era Portobelo. Digo, ¡ay! Y ya relacioné que era el mismo perfume que la chavala había olido en su momento. Pero claro, yo no lo había relacionado, porque la había olido una vez, y yo no lo había relacionado con el perfume ese que había olido mi amiga al de la chavala que le había preguntado yo el nombre. Y de la casualidad que era ese. Y así que ya está, es el 013, huele súper bien, a cítrico, a limoncito, perdura un montón el olor, y huele a fresco, a limpio, genial. Muy bien. Bueno, otra cosita más. Otra cosita más son estos complementitos de aquí. No se verán muy bien. Bueno, estos de aquí no me gustan mucho, porque yo el que tenía ganas que venía es este. Que me encanta. Yo me lo compré para aquí, pero me queda un poco grande, así que me lo pongo aquí. Así. No sé si lo podéis ver bien. Ahí lo tenéis. Y me encanta. Eso por aquí. Otra cosita es este zapatito. Ahí lo podréis ver como más coral, pero es un naranja. Un naranja subido. El tacón es bastante grande, es muy alto, ¿vale? Entonces, no sé, esto no sé si me lo voy a quedar o lo voy a descambiar, porque bueno, esto es regalito de mi madre, pero no sé, porque es muy alto el tacón y no sé yo si esto va a ser, lo voy a aguantar. Porque yo de por sí mido unos 74, 73, 74 y la verdad que me veo muy alta y no sé si lo voy a aguantar, pero me encanta. Estaba súper rebajado porque estaba a 30 euros. El único número que quedaba de este modelo era ese y estaba al 50% rebajado y se quedaba en 14 euros, 14,95. O sea que estaba bastante bien, pero yo creo que no me lo voy a quedar porque es muy alto. Bueno, otra cosita también, regalito, es esta colonia. Es de la marca Taiyong's o Taiyong's, no sé cómo se pronuncia. Es de coco. Realmente yo no lo utilizo, no lo he utilizado para mí, o sea, para el cuerpo. Lo utilizo como ambientador para la casa porque yo tenía unos que eran de Yves Rocher y la verdad es que me gustaba un montón. Lo tenía de mora, lo tenía de coco, lo tenía un montón de cosas, o sea, un montón de olores. Pero sí es cierto que ya dejé de usarlos porque, bueno, yo me lo aplicaba, me lo echaba hace un montón de años. Que consumía muchas cositas de Yves Rocher. Pero, bueno, pues todavía tengo restos ahí de perfumes de eso, de fragancias de esas. Y ya, pues, no me gustó, o sea, ya no me apetecía echarme coco ni nada por el estilo. Entonces lo dejé para aplicarlo para la casa. Sí es verdad que un montón de perfumes y de cositas, de cosas de perfumes colonia, van perdiendo lo que es el alcohol y no huelen bien. Pero ese seguía oliendo estupendamente. Pero ya no me apetecía echármelo. Entonces yo lo utilizo pues como ambientador. Lo aplico en la casa y nada, como ya se me estaba acabando, me quedaba muy poquito. Pues mi madre me trajo este que por 1,50 la verdad que no está nada mal. Eso por ahí. Otra cosita es esta falda pantalón. Que esto cada vez que me lo pongo tiene un exitazo impresionante. Es una falda pantalón preciosa. A mí me encanta. Tiene un rollito así súper chulo. Es así mitad como de tablita así de pata de gallo. Y la otra así tipo pues con el polipiel y tal. A mí queda así. Súper chulo. Con sus tachuelitas. Ahí con su hebilla. Y ahora le das la vuelta. Y es un pantalón. Una falda pantalón. Bueno, pues cada vez que me he puesto esta ropa. O sea, cada vez que me he puesto esta falda pantalón. O sea, a la gente le ha encantado. Porque todo el mundo piensa que es una falda. Pero es una falda pantalón. Y es súper chula. Yo se la vi a Isabel San. Y la verdad que bueno, cuando me di cuenta. Yo se la he visto en Instagram y tal. Me puse a mirarla por internet. Y venga a mirarla y mira. Y no la encontraba. Estaba a todos lados agotada. Y me la trajeron de Madrid. Había, se lo dije a Álvaro. Y me la trajo de Madrid. Estaba en Madrid con su familia. Y me la trajo. Yo me acuerdo de que estaba. Digo, mira pues a lo mejor puede ser que esté allí y tal. O sea, en Madrid. Y me la trajo. Así que es súper bien. Me hicieron un favor. Y nada. Aquí está. Esto. Por ahí. Otra cosita es esta blusa. Que bueno, se me está viendo la luz. Es esta blusa. Es una blusa oversize. La veis arrugada porque estaba en la lavadora. Es una camisa oversize. Como ya os vuelvo a repetir. Es la talla S. La falda que os he enseñado antes ya está. O sea, es de la temporada pasada. Y ya no hay en tienda. Esta podéis encontrar algo si encontráis. Pero yo creo que tampoco. Porque es de rebajas. Y ya las rebajas fueron en enero. Y fue pues esta camisa. Es bastante ancha. Porque es una camisa oversize. Tiene un montón de francesitas. Y el tal. Y está muy bien. Me gusta mucho. Y yo la vi en su momento. No estaba rebajada. No me la quise comprar. Y después en rey a mi madre me dio dinero. Y me la compré pues ya rebajada a 12 euros. Se me está yendo la luz. Bueno. Otra cosita es esto. También estaba en la lavadora. Por lo tanto está bastante arrugada. Es esta camiseta oversize de gatitos. La verdad que es una S. Pero yo me tenía que haber comprado una XS. Porque la veo demasiado grande. Aunque es oversize. Y que es así en gandota. Pero me tenía que haber comprado una talla más pequeña. Una XS. Es muy cómoda. Bueno. Eso por ahí. Otra cosita es esta. Que también me la regaló mi madre. Fueron dos camisetas que me regaló. Esa es de $7.99. Y esta es de $4.99. Que todavía no he estrenado. Y es tal que así. También de gatitos. Sabéis la que me seguís por Instagram. Sabéis que a mí me encantan los gatos. Yo soy budista 78. Y aquí podéis encontrar la camiseta súper chula. Que me encanta. La había en blanca y en negra. Esta pone wow. Wow. Y la otra ponía mí. En blanca y negra. Pero al final yo me opté por coger esta. La negra. Bueno. Otra cosita es esta. Los complementos. Esto. Este es como una argollita. Y el. Lágrima esta. Y la otra pues. Es así con una argollita. Me veo súper colorada. Por Dios. Y tengo súper poca luz. No sé si me vais a ver bien. Yo creo que ya no me vais ni a ver bien. Bueno. Sigo. Rápido y veloz. A ver. Otra cosita es esta. Es un jersey que os va a dar calor verlo. Pero bueno. Hay cositas que no os enseño. Porque ya. Es más de invierno. Igual como este jersey. Pero bueno. Este lo tenía. Más a mano. Y ya. Lo tenía. Cuando estaba haciendo. Cogiendo las cositas. Las camisetas. Esto estaba. Dentro de la. De la lavadora. Porque lo quería lavar ya. Para guardarlo. ¿Sabes? Esto es de invierno. También un regalito de mi madre de reyes. Es tal que así. Un jersey. Bastante grandote. Y la verdad es que. Me encanta. Me encanta. Sin de ochitos. Y me ha dado mucho a vida este invierno. Me ha encantado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a salir de pantalla. Otra cosita es esta falda. También fuera ya de temporada. Es una falda de polipiel asimétrica. Súper chula. Me encanta. Yo este año. O sea. Me la he puesto muchísimo. Podéis ver los looks de. En Instagram. Es una falda que bueno. Le quitas. La cremallerita. ¿Sabes? Y esta hace esto. Pero vamos. Casi no te la puedes poner. Es para que vaya abrochada. Pero la verdad que. Le da muchísima utilidad. Este año me la ponía con mis medias tupidas. Y me la ponía con una camiseta de los Rollins. Que me encanta. Y le da también muchísima utilidad. Otra cosita es esta. Me salgo otra vez de pantalla. Otra cosita es esta. Es una. Como una sudadera. Pero no es sudadera. Más bien como chaquetita. Que también os va a dar de la de calor. Es de. De. Ay no me sale el nombre. De lentejuelas. Tanto en la parte frontal como en el gorrito. Y es tal que así. Anchota. Y es un manguita. A ver. Quedaría tal que así. ¿Vale? No sé si me estaréis viendo bien. Porque. Realmente no tengo las gafas. Y no veo nada. A ver. Otra cosita es. Este bolso. Entonces. La recomiendo. Tantos regalitos. Este bolso que me encantó. Me encanta. Así de. Como de polipiel. Súper chulo. Así tipo saquito. Y ahora otra cosita. Bueno. Esto no lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar. Porque quizás me lo ponga para algo. Para una cosita. Y no quiero. Si alguien me ve. No quiero. Que lo vea. Así que. Nada. Yo creo que no se me olvida nada. Bueno. Hay cositas que no saco. Porque realmente. No me he acordado. Y. Y no las he sacado. Así que yo creo. Que no se me olvida nada. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que. Que os haya gustado. Si es así. Dedito arriba. No sé si me quedará. Alguien que me pueda ver. Porque realmente. Hace muchísimo tiempo. Que no grabo. Perdón. Y realmente. Pues bueno. Entre que no tengo tiempo. Entre que cuando. A lo mejor. Tengo un huequecito. Pues. Mi madre está por aquí. Y bueno. Donde puedo grabar. Es en la sala de estar. Y realmente. En la sala de estar. Es. Bueno. Pues. Es el sitio de paso. Y tampoco voy a tener a mi madre. Todo el día. Metí en la cocina. Mientras que grabo. Por la mañana no puedo. En fin. Tengo que buscar un hueco. Entonces ahora. Que me he quedado. Sola. Y que me apetecía grabar. Porque. Estoy un poquillo así. De bajoncillo. Aunque me vea ahí. La maquilla. De todo eso. Que parece que. Otra cosa. Pero. Estoy un poco. De bajoncillo. Por unas cosillas. Y realmente. Pues bueno. Digo. Venga. Pues voy a grabar. Y en ese tiempo. En ese momento. No estoy pensando en otras cosas. Así que bueno. Pues si alguien me quiere ver. O me sigue siguiendo. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Que ya últimamente. Lo que subo son vídeos de haul. Y cada equis tiempo. Por recopilar cositas. Porque realmente. Lo que quería el canal. Era para hacer maquillajes. Y bueno. Sigo teniendo problemas con las pestañas. En fin. Y me maquillo. Pues súper poco. Un día a la semanita. Como siempre digo. Y tampoco quiero abusar de maquillaje. Y nada por el estilo. Porque realmente. Sigo teniendo problemas con los ojos. Así que. Sin más dilaciones. Si os ha gustado el vídeo. Vuelvo a repetir. Dedito arriba. Si me sigas alguna suscriptora todavía. Pues espero que os haya gustado. Nos vemos en Instagram. Por Budista 78. Un montón de besitos. Y que seáis muy felices. Chao.